Eugenio y a Catarra. ¿Por qué, verga, estás pagando tu hogar a 15 mil pesos? Si tienes a Valle, Mike Crescendes, Cascabeles, Magdalena, Carboneras, ¿qué tal no lo ves a 25 o 30 mil pesos? Si tú a veces estás más ganador que ellos todos juntos. A veces. No, pues es como todo. ¿A su nivel? Ya está a su nivel. Ya ha ido a privadas. ¿Privadas? Grandes donde está Magdalena, Cascabeles, Carboneras, Guido, Guido lo llevó una vez. Y ha ganado. Bueno, en una casa le pegó y esto se ha ganado. Y a Cascabeles la jugó dos veces. Pero por un lado, le pidieron a Cascabeles y por otro lado le pidieron a Buras Prietas y se enfrentaron y dos veces le ganó a Cascabeles. Y a mí no se va a enojar conmigo este Jimmy porque yo digo eso, es la verdad. Sí. No, no. Entonces, que no es el fenotipo que a mí me gusta. No se definió los gallos gallinas. Pero que les puedo tener aspecto porque están ganando la admiración. ¿Jugarías? ¿Jugarías unos? Pongamos, pongamos. Que ya no tienes otra opción más que ir y decirle Eugenio dame gallos para jugar. ¿Los jugarías? Yo pensé que sí los jugaría pero no es lo que me gusta. Igual con los asiles. ¿Los juegas pero no te gustan? Los asiles los juego, los crío pero no me gustan. A mí, es que yo me crié con mi tío Jalisco en paz, descanse era una persona que me dijo jugarín. Me dijo, es casta, luego casta y luego más casta. Te voy a contar una historia. El primer compromiso que yo jugué tenía 16 años. Lo jugué allá en Zacatecas. Entonces, yo quería jugar un compromiso yo tengo de los 8 años jugando gallos porque me fui a Guadalajara a los 7 o 8 años y mi abuelo jugaba en primer nivel. Y ahí es donde nació mi amor para los gallos. Entonces, mi abuelo se me decía casta, casta y casta. Entonces, mi tío Jalisco lo mismo. Entonces, yo iba a jugar un compromiso en Atolingas Zacatecas contra la Úlcera pero era un partido de acá de Las Alcárenas que siempre ganaba ahí en esa área. Voy y compro un gallito de 100 dólares un cabez de ronda un pretito un asilito un quercito en las juegas ahí en este Los Ángeles ahí voy yo y mi hijo de mi papá en paz de las canas dijo oye, yo también quiero jugar un día cómprate gallos para mí ¡Ah, esto lo compro! No, 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 no ve con tu tío Jalisco y que te los mande. Mi tío Jalisco le habló a Oscar Higgins mandó unos claretos con Hatch viendo mucho con Hatch unas unas preciudadas el día que eché los gallos regulares me metí un capote este de la Úlcera y al siguiente le metí cuatro a una con el mismo equipo en el mismo lugar ahí aprendí que lo fino es fino a mi criterio Buran Prietas él tiene otro concepto él le va más al corte y he dicho mis gallos si yo los juego en Gaf no van a aguantar pero a él le funciona sí porque lo que él dice y no hallo no hallo pues que tenga un error en su lógica es lo que él dice yo me no voy a jugar a la mexicana mi verdad no voy a jugar Gaf ni para jugar corta ni para jugar mis gallos están especial hechos para jugar y es donde donde ahorita está dominando donde ahorita está yo te he puesto que el 80% de la gente que sale con gallos en cajas son de Buran Prietas sí la verdad sí él está dominando más que lo y yo lo he dicho muchas veces y me vale ver que me cae ahora todo el mundo el 80% de los creadores de aquí que venden gallos no juegan un pinche nivel de primer nivel no entonces también la gente yo lo llamo creadores pedoros me van a meter en problemas con ellos pero me vale verga ¿cómo le vas a comprar un partido que no juega una que no juega y que no gana peor tantito peor tantito o sea yo me me ha esforzado para buscar los mejores gringos quien está dominando en esa área y comprar a ellos peck brown nunca había vendido un gallo hasta que me vendió me conoció a mí me vendió a mí y te voy a platicar una historia tenemos yo y Todd en la canesa o bueno barbecue de Jeff Hospest y pasa como un rollo y ah hay cuánto vale el producto y ah tiene gallos sí sí que tienes ah pojaches y tengo unos blancos y a ver estaba ahí conmigo Todd y blancos mira se los cuesta con hash salen cenizos y luego salen calabazos con Kelson y que ah y lo vendes y me dijo Todd ay hijo de tu puta madre no mames cabrón o sea tienen los mejores hatches en Estados Unidos tienen los mejores los mejores diables hatches que todo el mundo quiere lo quiere esto fulano lo quiere fulano lo quiere y no lo venden una pluma y te estás emocionando por un puto gallo blanco como todo mexicano sí en conclusión en conclusión no te gustan los gallinos pero sí los jugarías o no si los gallinos los jugaría pero no me gustaría jugarlos como los asiles los juego pero no me gusta jugarlos pero así le voy a echar el mismo esfuerzo las mismas ganas a un navajero que un asil o un gallo gallina pero a mí me gusta esa parte cuando tú tú que estás bien herido y estás femoral y estás boqueando y que lo chillas y que le va y mata esa es una satisfacción que no hay nada no hay nada en el mundo como es satisfacción ¿sí o no es cierto? sí hasta diría el que me acompañe a manejar este cuco me dice el partido del Carmen que me dio la oportunidad cuando hice la fiesta Guido me dieron unos batias no hombre dice güey hasta parece que sabes fue cuando ya comprendí que sí hay niveles que sí el gallo pulgadero es más fino el gallo americano quieras o no que ya el mexicano le está llegando pero sí la verdad es otro nivel pero no tiene la misma salud un navajero que un gas bueno sí tiene la misma salud pero ocupas para llegar a esa azul perfecta ocupas de muchas cosas más y más cuidado que un asil pero en un primer nivel pienso yo que también los pastores son de primera entonces los gallos los tienen que tener de primera no hablando un elite estamos hablando un elite un elite tú jugarías un gallino yo no un asil sí los asiles sí me gustan los has visto ¿los has visto de frente? sí varias veces ¿pero te gusta más un navajero o un asil? ¿ahorita? sí un navajero ahorita ¿por qué? este porque ya andaba dominando más el navajero es más castudo pero igual si mi patrón es el de la roca me pasara de sus asiles me gustaría mucho más los asiles bueno si la roca te daba asiles y Jimmy te daba lindel ¿cuál preferías? los asiles de la roca para mí para mí son los asiles más castudos que hay ahorita y te lo digo porque ya los he soltado he soltado los dos no vamos a ponerle lo mejor este no directo de los de Jimmy pero sí de amigos allegados a él que los he soltado y para mí son los más castudos que hay ahorita los asiles asiles no navajeros yo digo que los asiles de ploma los de hace 4 o 5 años eran más castudos que los de hoy yo todavía mantengo esa línea de hace 4 o 5 años de ploma y los de ahorita yo pienso que han bajado de casta es mi opinión ya no meto un problema pero de acuerdo contigo es lo que yo opino ya no meto un problema no se da pero y los lindeles también me dijo Jimmy que los gallos de lindeles de hace 4 o 5 años eran mejor que los de ahorita pero ¿tú por qué crees? ¿o qué crees que se deba? ¿no crees que sea lo mismo que los pastores? no parte también pero también parte de los creadores todos los creadores no sé Juan Bob de Tennessee ¿verdad? crea 200 animales 150 animales 200 animales creaba 150 animales tenía más control ni en la calidad y hacía muchos parimientos de individual sabía que esta gallina le daba bien con este gallo sabía que esta gallina no siría la mataba o sea tenía un un control un control y llega a Bugarín le digo ¿cuántos van a estos gallos? nos van a 300 ¿cuántos tienes? 150 te lo compra todos y al siguiente yo voy ocupo 300 y al siguiente yo ocupo 500 exactamente y no ocupo 1000 ¿quién? ¿quién? claro claro empiezan a sacarle a gallos que no son gallinas que no son tienen que sacarle o a gallos o empiezan a clásica a comprar aquí y allá aquí y allá y venderlo como 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 propios como propios le cambian la placa y ya valió madre y eso lo hacen infinidad el 99.9 de los gringos para dejar un punto para que no se vengan todos ¿sabes con qué alos cala mi patrón el de la roca? ¿con qué cala sus chaciles? ¿con el agujón? ¿con el gas? ¿con el agujón? ¿con eso los cala? mi respeto entonces ¿con eso los cala? y si no le gustan ahí los mata y mata todo el Todd Dixon tenía 420 asiles pintos y el Kito compraba Barbas Beto Barbas y Mike Chilango de Tijuana ah sí sí él le compraba y durieron 4 años imparables y luego pierde, pierde, pierde el 520 años pierde, pierde y cambios sementales de Todd ¿qué hizo? mató los sementales y mató los 400 gallos y los mató ¿sí? ¿sí? no hay que tener ya no hay que tener vísera en esos niveles ya no hay que utilizar la vísera no, no, no hay que utilizar el pensamiento el cerebro para poder llegar a los niveles que uno quiere mi querido chiquito trae mucha gente trans en los gallos es la verdad tanto como mexicanos como gringos o sea yo y la platicó mil veces yo estaba con Brian Corcoran y éramos socios un tiempo fuimos juntos fuimos a comprar huililas y había un gringo y tenía como unas 200 gallinas sueltas a pata maría y lo vi hace que son puras no, son puras cruzadas de 2, 3, 4 líneas y ahí está ¿y para qué las quieres? aquí todos los criaderos de Alabama van y compran las compran en 25 dólares y las venden como tríos no inventes y eso lo hace todo mundo todo mundo bueno no en los 99.9 para que un punto no se moleste para que se ponga el seco que le quede uno de los que es bien honesto que te mi respeto es Jeff Hospest porque Jeff Hospest podría vender 5000 gallos pero vende 800 gallos 1000 gallos no más porque no cría más porque él los cría o sea mi respeto para Jeff Hospest y el precio que quiera los puede vender sí y los vende a un precio razonable cuando ya termina ya termina pero la gente prefiere comprarle a fulano sultano no tengo no tengo problemas pero hay un problema hay un partido de 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 que era de época de oro si mencionan nombres que todavía está jugando que no puede ganar un compromiso ahorita tiene 3 años y la persona que le cría allá en Texas sigue vendiendo gallos y no ha ganado un puto un derbi o un compromiso en 3, 4 años putizas le sigue y la gente le sigue comprando a esa persona tú de que estamos hablando la gente se va por las historias si la mayoría de veces y yo me voy por resultados yo voy a que gringo está dominando en esta área y yo lo compro a él a mi me va a valer las putas historias a mi me va a valer las putas mentiras te van a gustar los gallinos entonces algún día no me va a gustar jugarlo pero a lo mejor yo no juego yo no me sirvo a eso yo hablo bien él usa mis productos y siempre le hago entrevistas y siempre lo coloco su trabajo pero que no me gustan otra cosa pero ni mis asiles me gustan está como mi mamá dice que estoy bien pendejo yo es mi madre pues ya para finalizar mi querido Víctor algo más que nos quieras decir amigo bendecido a todos y no lo tomo en personal si fue ni una persona pues ni modo ya que algo más que nos quieras decir chicles no aquí estamos a la pura orden para calar las navajas te la voy a mandar porque no tengo vía pipo ahorita te la voy a mandar para que él me dé su reseña de cómo le fue y amigos de Avicultura Deportiva TV yo les agradezco el que escuche en esta plática la verdad que fue muy constructiva te agradezco te agradezco Víctor te agradezco te agradezco chicles te agradezco y gracias atrás de cámara Leobardo que ya lleva un rato parado ahí nos vemos el día 10 en el compromiso de